Que si Fortnite es copia de PUBG, que si Paladins es una mierda que si lo es, que si PUBG es copia de H1Z1, que si PUBG fue el primer Battle Royale y así es como vemos este tipo de peleas sin sentido en todas las comunidades de cada juego mencionado. Sin embargo, pocos saben que todo comenzó con Minecraft y los juegos del hambre por allá del año 2012 o mejor conocido como el nombre de Minecraft Survival Games. Pero gente gente esperen todavía no me olvido, recordemos que las verdaderas raíces del género Battle Royale comenzaron con el libro del mismo nombre Battle Royale en el año 1999 que salió en Japón y el autor es Kouchun Takami que recordemos que también tuvo una adaptación al cine en aquella época. Aunque, entre todas estas naciones, siempre hay uno que tratan como apestado y es el que nos trae a este video. Hablamos de Free Fire, un juego de ese mismo género que es específico para celulares y que se caracteriza por brindar la misma diversión pero requiriendo menos recursos, básicamente te correrá hasta en un tamagotche. Pero como todo juego, tiene una parte de la comunidad que lo odia demasiado. Cuando dije que lo jugaría para evitar prejuicios y disfrutar de otra propuesta se me dijeron cosas como Perderás el pene en la primera semana Que ya de por si es pequeño entonces empezó la preocupación Serás el rey rata Es un juego para ratas Automáticamente te vuelves pobre cuando lo descargas Etcétera, etcétera La verdad es que al escuchar estas palabras sonaban estúpidas, como una excusa más para no dejarme probar este juego Sin embargo, me preocupaban y retumbaban en mi cabeza Comenzaré a usar el dos puntos B En cada oración Comenzaré a escuchar batallas de rap como si fueran música real ¿Me quedaré sin dinero? Pero ya no podía parar Pero como sabrán Yo soy gamer De los hardcore De los de hueso colorado Desde los 6 años dándole duro a este mundo de los videojuegos Odio la pelea interminable Entre saber o decidir que es mejor entre Playstation Xbox, Nintendo, PC o celulares Soy de la idea De que debemos probarte todo Porque seguramente algún día nos llevaremos una sorpresa Y es así como comenzamos este video llamado Hater de los shooters jugando Free Fire por primera vez O eso me gustaría decir Cuando me dispuse a descargar el juego Tenía un error que no sabía solucionar Todo el mundo me decía que la comunidad de Free Fire Era una de las más tóxicas del mundo gamer Lo que no saben es que yo vengo de jugar League of Legends Y esa sí es una comunidad tóxica como Chernobyl Pero yo dije Que no actuaría con prejuicios esta vez Así que me metí a varios grupos Para exponer mi problema Esperando una amable solución de la comunidad Encontré algunos grupos con hasta más de 10 mil Algunos hasta con más de 100 mil miembros Elegí 3 De los cuales me parecían un poco más confiables que otros Así que expuse mi problema Buenos días caballeros El día de hoy me dispuse a descargar el juego Pero tengo un problema de pantalla de carga infinita ¿Alguien puede ayudarme? Yo sabía que la comunidad de Free Fire no me iba a decepcionar Así que esperé pacientemente Fui a hacer mis necesidades Esperando encontrar Una respuesta O una amable respuesta Mejor dicho A mi problema Y cuando regresé Me llevé Una sorpresa ¡Suscríbete al canal! Pensaba que todo estaba perdido Pensaba que todo lo que decían de esta comunidad era real Hasta que llegó mi salvador Mi salvador Había llegado Logré al final solucionar el problema Y pude comenzar a jugar Ahora sí comienza la aventura Como sinceramente no sabía Si iba a quedarme en este juego Decidí hacerme una cuenta Simplemente de invitado Para probarlo Como en sus tiempos Yo ya había jugado Alguna que otra partida De PUBG Por una que otra Yo les diría Dos partidas Elegí intermedio Caí en una especie de lobby Que tienen absolutamente Todos los Battle Royale Mi personaje se volvió loco Los controles dejaron de responder Y solo me quedó esperar Mientras seguía tratando de hacer Que los controles funcionaran El avión me llevaba a un destino Del cual Yo no tenía idea De repente Ocurre un milagro Logro salir del avión Y ahora sí comienza la partida Al parecer me tocó Bajar en un área Alejada de todos Los demás jugadores Así que corro A mi primera casa A saquearla Por lo visto El juego no solo piensa En las personas De bajos recursos O de celulares feos Sino que también piensa En los que tienen La mollera sumida Y tiene un sistema Que te ayuda A recoger las cosas Automáticamente Así que chicos Ya tienen una responsabilidad Menos Ya no tienen que elegir Que arma es la mejor Para ustedes El juego lo elige Por ustedes El juego recoge Algunos botiquines Automáticamente Me meto a otra casa Que está cerca Logro encontrar Un chaleco antibalas Y creo que cada vez Me siento más confiado Logro encontrar Un casco nivel 3 En una casa cercana Y estoy completo Para la pelea Saliendo de esa casa Recibo disparos A traición por la espalda Y aquí señoras y señores Tenemos el primer Enfrentamiento De mi vida En Free Fire Al parecer El juego te la facilita Todavía más Y tiene apuntado automático Así que me llevo La primera muerte Bastante facilita A lo lejos Logro divisar La próxima presa Después de medio Cartucho perdido Aún con el apuntado Automático Kill facilita Me dirijo A saquear el cadáver De mi compatriota Y logro encontrar Una katana Comienza el Walking Simulator No encuentro nada Me voy armando Durante todo el camino Y se viene En el siguiente enfrentamiento La verdad es que Como sniper Bastante chulo Casi no fallo Ningún disparo La primera presa Logra escapar Pero encuentro Una segunda Que parece que está FK Así que vamos A aprovecharnos De la situación Kill facilita Para este punto Yo ya estoy Confiadísimo En mi habilidad Me sigo tirando Unas kills Bastante guapetonas Encuentro una especie De hongos alucinógenos Que me dan Un escudo amarillo Que me regenera La vida Por alguna razón Divina había tenido Una partida Perfecta Y quedábamos Solo dos personas Señoras y señores Mi primer Mi primer Buya Sin embargo Por alguna razón Yo no me sentía Satisfecho Con esta primera Victoria A pesar de que Fue mi primera Partida Me acerqué A varios colegas De la comunidad Para platicarles Mi hazaña Yo muy emocionado Y ellos me dijeron Que me tranquilizara Que la mayoría De las partidas De nivel bajo Estaba llena De bots Por eso es que Veía muchas personas Que se quedaban AFK O parados Entonces Mi siguiente meta Era llegar A nivel 12 Para poder entrar A las partidas Rankeadas Se supone Que ahí están Los jugadores Más pijudos Del Free Fire Y yo necesitaba Enfrentarme a ellos Le puse una ropita Guapa a mi personaje Y decidí Desactivar absolutamente Todas las opciones Que me ayudaban Como el auto Recoger objetos Como el auto Disparo Etc Segunda partidita Todo normalito Decido perseguir Mi presa Para divertirme Un poco Y matarla Con los puños Y por hacerle al payaso Obtengo mi primera muerte Siguiente partida Trato de Armarme Duro como 20 minutos Sin encontrarme con nadie Y de repente Me agarran por la espalda Que hijo de puta Más traicionero En la siguiente partida Encuentro un objeto Que me cambia Totalmente la vida Gente Una puta Tabla De Zorf Lo único que temo En este punto Es que no me salte El copyright Pero me estoy divirtiendo Mi camino A las ranqueadas Continuaba Golpes a golpes Me convierto efectivamente En el rey rata Por unos minutos Me apunto Un headshot Digno de grabarse Me compro Una waifu Y un paquete De los baratos De gemas Para comprarme Armas Y un poco De ropa Tengo suerte Y me sale Alguna ropa Legendaria O rara El puto Juego Cada que puede Me vende Sus paquetes Que la verdad No están tan caros Miren eso De 500 a 65 Vamos a comprarlo Intento Sacar un poco Más de diversión Intentando matar A gente Con el puro vato Con los puños Estamos muy descubiertos Oh, oh Miren, miren, miren Lo podemos matar Lo atropellamos Lo atropellamos A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Vamos, bro Vamos Un perro Estuve a punto De ganar Mi primer bulla Dentro de las ranqueadas Pero Mi pulso de maraquero Me falló El enfrentamiento Se pone Black Y así Siguieron las partidas Hasta Platino Fue mi meta Jugué con algunos Squads Que se la pasaban Desconectándose Entonces me tocaba Entrar de culo Yo solo Perdí otro Maldito bulla Porque se me Engarrotaron los dedos Para este punto Estaba emocionado Un poco divertido Pero a la vez Frustrado No me va a rendir Así que Seguí subiendo Maldito bulla Maldito bulla Gracias por ver el video. 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 Suscríbete, suscríbete, suscríbete.